Siete militares fueron retenidos por pobladores de San Miguel Potoshá en el Estor y Zaval, cuando realizaban patrullaje para verificar el área en donde se encuentra una pista clandestina. Durante esta labor, los siete fueron golpeados, pero uno sí tuvo que ser hospitalizado. Sin embargo, cuando transitaban a través de la misma, fueron interceptados por un grupo de posibles pobladores. Quienes les impidieron el paso, los retuvieron, los agredieron físicamente. De los siete que fueron retenidos, seis presentan golpes menores que fueron atendidos por la enfermería de la unidad a la que pertenecen. Y uno de ellos sí tuvo necesidad de ser evacuado al centro médico militar con heridas cortantes en una de las extremidades inferiores. Ya está en tratamiento y va a permanecer en observación el tiempo que va a permanecer ahí. Es la segunda ocasión en que se da este tipo de situaciones en esa misma área. Ya en febrero de este año, a principios, hubo una patrulla conjunta entre Ejército y Policía Nacional Civil que también fueron retenidos. Pero en esa ocasión agredieron los vehículos, hubo vehículos con vidrios rotos y les pincharon y cortaron las llantas a todos los vehículos. Luego de llegar a acuerdos, los militares fueron liberados. El Ejército destaca que ningún civil resultó herido. En el 2019, tres militares fueron retenidos también en el estor y posteriormente masacrados por supuestos pobladores.